Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Tesorito idilio de mi amor ¡A bailar, moreno! 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 no tienen sentido, sino apuntan hacia la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, animado por su Espíritu. Hoy, la Virgen de Orcupiña nos reúne como una Iglesia, y está presente en primer lugar, ahí donde está el pueblo cristiano. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a esta vida que es eterna. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. A recibir la Virgen de Orcupiña en su casa. Entonces, hoy habla San Juan, y también la primera lectura, acerca de la verdadera Iglesia. Mientras tendremos un canto del ofertorio, preparamos nuestras ofrendas. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del pan. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra, perdona nuestras ofensas. He aquí es Cristo, el Cordero de Dios, el que evita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del centro. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Muy agradecido yo también a todos ustedes. Muchas gracias por asistir más que todo a la misa, ¿no? Que es más importante. Para mí, ha sido una gran alegría tener a la Virgen todo este tiempo, con mucho cariño, hemos tratado de hacer lo más mejor posible, ¿no? A nuestro alcance. Entonces, Padre, muy agradecido también a usted por las misas que siempre se le dan con nosotros, ¿no? Y, pues, como diré a mi esposa, los esperamos afuera y a la fiesta también, ¿no? Muchas gracias, Padre. El Señor está con ustedes. Inclínense para recibir la bendición de Dios. Cuando hablamos de la iglesia y pensamos sobre ella, habríamos de tener muy presente que la iglesia, la comunidad del pueblo de Dios, es mucho más importante que el edificio material o el templo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en nosotros la gente habría de reconocer al Señor y sentir su presencia. Que esto llegue a ser verdadero en nosotros. Con la ayuda de la Virgen y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esta bendición nos acompaña por siempre. Podemos ir en paz y ser signo de que Cristo está vivo en el mundo, nuestra misa ha terminado. Adiós, reina del cielo, Madre de Salvador. Adiós, Madre de ti. Dulce, prena, dorada de mi sincero amor. Adiós, 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 adiós. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Adiós, adiós, adiós. A bailar morenos. ¿Saben quién es? ¡Jabia Juanda! ¡Esos callas! ¡Ay, ay, ay! ¡Huellos con sabor! Hasta ayer te he llorado ríos, traicionero amor. Hasta ayer mi corazoncito sangró de dolor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón. Ya no te creo nada, traicionero amor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón. Seguro que mañana te lo harán a vos. Y vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace, se hace, se paga, hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace, se paga, hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más. Hasta ayer te he llorado ríos, traicionero amor. Hasta ayer mi corazoncito sangró de dolor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón. Ya no te creo nada, traicionero amor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón. Seguro que mañana te lo harán a vos. Y vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace, se paga, hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace, se paga, hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace, se paga, hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más. Lo que se hace, se paga, hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más. Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Son las matacas de este pobre corazón De amor en mi tibilo, de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti